En estos territorios, particularmente, donde hay gran potencialidad, tenemos que empezar a ver los territorios como una oportunidad, una oportunidad de desarrollo, como una oportunidad de desarrollo local, pero también como una oportunidad de desarrollo del país. Hay, que yo vi, digamos, en este proyecto que era limitado, digamos, a Yucca, hay mucha iniciativa, hay mucho impulso que me dio la impresión, es decir, en la gente. El capital, si tú quieres, el capital humano. Este es un factor que yo vi que da una buena impresión. Particularmente estamos en el marco del programa Nuevos Territorios de Paz, es un programa de construcción de paz que busca fortalecer las capacidades locales de la institucionalidad pública local y las organizaciones sociales para promover procesos de construcción de regiones. Yo creo que la ventaja, la gran ventaja, es el enfoque territorial, como se dice. Es decir, que los programas no vienen de arriba como lo hicieron muchas veces, sino que sin el consenso, sin la discusión, sin la aceptación de la población del territorio, no van a nada. Es decir, que ellos realmente tienen el derecho. Creo que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo de la Unión Europea, con el apoyo de instituciones, con la cooperación internacional, están haciendo un trabajo muy importante para promover este desarrollo. La participación de la población no es una cuestión tan fácil. Uno puede participar, digamos, en el sentido de decir, yo exijo, yo quiero más, yo necesito más, pero eso no lleva mucho. El punto es que realmente se pone, se elaboran propuestas sensatas y que se priorizan las propuestas. Y la verdad que ha sido algo, como te diría, especial para nosotros, porque la verdad es que le hemos aprendido a dar, de pronto, un giro a lo que es la agricultura en nuestro país, a lo que es el campesino como tal. En el marco de las gestiones que hace el Chispa aquí en la región, con el apoyo de la Unión Europea, pero por otra parte directamente con el apoyo del Ministerio de Cultura, pues se encuentra una coincidencia territorial y en las temáticas, particularmente los temas de desarrollo rural y desarrollo económico. El trabajo en sí de todas estas organizaciones me parece importante. A ver, me parece fundamental en este país, donde yo no estoy de acuerdo con regiones, sino que Colombia es uno solo. Y quisiera eso, que Colombia sea así. Yo vengo desde Mate, aquí mismo el Departamento de Bolívar, de pronto no incluye Baja Magdalena, pero yo quiero conocer y darme a conocer. ¿Qué produzco? ¿Qué hago en mi tierra? ¿Qué es decirle a los campesinos que se sientan orgullosos en la vida de ser campesinos? Bueno, pues agradezco a ellos y yo creo que la cooperación, vamos a ver cuando entregamos el último informe con el Ministerio era excelente. Lo que más quiero es que Colombia sepa que el campo es lo primero en este país. Oye? Oye? CC por Antarctica Films Argentina